Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y para todos ustedes, queridos niños, ¡Feliz Navidad! Queridos niños, todos juntos ¡Feliz Navidad! Otra vez, hoy nos ha nacido el Salvador, por lo tanto ¡Feliz Navidad! Feliz nacimiento de Jesús, quiere decir la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador Y hablando de nuestro Salvador, ¿cuál es el tema del día de hoy en esta catequesis, queridos niños? Hoy nos ha nacido el Salvador Muy bien, hoy nos ha nacido el Salvador, queridos niños ¡Otra vez! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, entonces, queridos niños, porque nos ha nacido el Salvador Estamos todos contentos porque Dios vino, se ha encarnado, entró ¿Qué significa esa palabrita encarnarse? En latín se dice incarnis ¿Cómo se dice en latín, queridos niños? Incarnis Incarnis Incarnis, se dan cuenta En la carne, quiere decir eso Entró nuestra carne, se hizo igual que nosotros, queridos niños Siendo Dios Eso significa el nacimiento Este Jesucito lindo que nace en ese pesebre es Dios Y bueno, vamos a ir entonces reflexionando hoy Aprendiendo tantas cosas sobre la Navidad ¿Qué significa la Navidad para nosotros? ¿Cómo nosotros os tenemos que celebrar esta Navidad y este encuentro con el Señor? Y bueno, queridos niños, vamos a ver un poco quiénes nos acompañan hoy ¿Cómo te llamás, querida niña? Hola, Padre, feliz Navidad, feliz Navidad a todos Yo me llamo Emma Ramírez, tengo 10 años y vivo en Lambaré Muy bien, muchas gracias, Emma Feliz Navidad para vos y para todos los niños también, como dijimos al inicio Y bueno, ¿y vos, querida niña? Hola, Padre, feliz Navidad y feliz Navidad a todos Mi nombre es Melisa Ayala, tengo 12 años y vivo en Lambaré Muy bien, entonces hoy todos estamos contentos, hoy nos deseamos Esa feliz Navidad del nacimiento de Jesús en nuestro corazoncito Y vamos a ver cómo sucedió el nacimiento de Jesús Vamos a escuchar la Palabra de Dios, vamos a escuchar desde la Biblia De estos 73 libros que encontramos nosotros en la Biblia La Palabra de Dios que nos habla La Palabra de Dios, Dios mismo entonces que se da a conocer Escuchemos a nuestras compañeritas ¡Feliz Navidad a todos! Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Este fue el principio de Jesucristo María, su madre, estaba comprometida con José Pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo Su esposo, José, pensó despedirla Pero como era un hombre bueno, no quiso actuar directamente para no difamarla Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños Y le dijo José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa Si bien, está esperando por obra del Espíritu Santo Tú eres el que pondrá el nombre al Hijo que dará a luz Y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor Por boca del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado Y tomó consigo a su esposa Y sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús Palabra de Dios Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Como siempre, y nosotros más que nunca hoy nos adherimos Porque estamos celebrando la Navidad Y queremos escuchar verdaderamente a este Dios que se encarna A nuestro Dios que entra en nuestra historia, que hace parte Que va a estar codo a codo con nosotros, caminando y enseñándonos tantas cosas Por eso nosotros tenemos nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús Porque Él se encarnó, porque Él nació, porque Él está en medio de nosotros Y entonces esto de Feliz Navidad, Feliz Nacimiento de Jesús Quiere decir que nosotros caminamos verdaderamente aquí juntos, queridos niños Y eso es lo importante, dar un paso tan importante, ¿verdad? Y bueno, así entonces vamos a volver enseguida Pero no se olviden, tengan su Biblia, tengan su cuadernito y algo para escribir Porque todos nosotros en este día especial de Navidad Vamos a seguir aprendiendo tantas cosas en nuestro programa Aprendiendo con Jesús Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y entonces hoy en este día tan lindo, tan hermoso de nuestra Navidad En este día tan hermoso de nuestra Navidad Es decir, es Jesús que viene, Dios que viene a nuestra historia En esa personita tan pequeñita, tan linda, Jesucito que está naciendo en Belén Queridos niños, anoten las preguntitas porque ahora muchas cosas importantes vamos a ir preguntando Ustedes tienen que saber, todos nosotros como cristianos tenemos que saber Tenemos que conocer lo que significa la Navidad Ya dijimos que la Navidad quiere decir que Dios se encarna Incarnis dijimos, es decir, Dios que se hace como nosotros, carne Dios que entra en nuestra historia, queridos niños Y desde ahora va a caminar y nos va a enseñar tantas cosas Por eso nuestro programa, ¿cómo se llama? Aprendiendo con Jesús Porque Jesús es el que camina con nosotros y nos va enseñando ¿Entiendes, queridos niños? Eso es lo importante en la Navidad La Navidad porque Dios mismo nos enseña tantas cosas para que nosotros seamos felices Vamos a las preguntitas A ver, Emma, ¿cuál es la primera preguntita que nosotros hoy tenemos para todos nuestros compañeritos? Melisa, ¿en dónde nació nuestro Salvador? Nuestro Salvador nació en Belén, en una cueva Muy bien, se dan cuenta queridos niños Nuestro Salvador nace en la pobreza, nace en una cueva Dice que no había un lugarcito donde le podían recibir Se dan cuenta la humildad, la sencillez La sencillez donde nace nuestro Salvador ¿Cuál es la siguiente preguntita, queridos niños, que tenemos que aprender? Y sobre todo, la respuesta Emma, ¿quiénes fueron los primeros en adorarle? Los primeros en adorarle fueron la Virgen María y San José Muy bien, queridos niños, se dan cuenta Los primeros en adorarle a Jesucito que ha nacido Es justamente la mamá que está ahí presente Y claro, una mamá como le ama y le quiere a su hijo Y aquí la Virgen María que le está adorando nada más y nada menos que a Dios Que está naciendo en ese portal de Belén Y San José, su papá, que le está acompañando Y que le está protegiendo también, queridos niños Ahí en esa cueva, en ese lugar en que está naciendo Jesús ¿Cuál es la otra pregunta que vamos a anotar, queridos niños? Melisa, después de eso, ¿quiénes fueron los que le adoraron? Después de eso le adoraron unos sencillos pastores También los pastores, entonces, queridos niños Se acercan y le adoran Reciben de los ángeles, dice, los ángeles que cantan la gloria Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad, queridos niños ¿Quiénes son los que tienen la buena voluntad? Y los humildes, los sencillos, se dan cuenta Por eso los ángeles cantan y van junto a esos sencillos pastores Que tienen el corazón abierto Son personas sencillas, son personas humildes Son personas que verdaderamente tienen este deseo De acercar lo mejor también al niñito Dios Que ha nacido ¿Cuál es la otra preguntita y la otra respuesta Que tenemos que aprender, queridos niños? ¡Atención! Emma, y después de los pastores, ¿quiénes fueron a adorarle? Después de los pastores, unos reyes Que venían de tierras lejanas Los reyes magos, como nosotros les conocemos, queridos niños Estos magos que vienen del oriente, dice, queridos niños Anoten bien, los magos que vienen del oriente ¿Por qué, queridos niños, nosotros decimos que estos magos Vienen del oriente? ¿Saben por qué, queridos niños? Porque venir del oriente quería decir Que son la gente que piensa La gente que reflexiona La gente que busca siempre la verdad Y entonces que los magos, estos sabios del oriente Vengan y le adoren a Jesús Quiere decir que toda persona Todo niño Todo papá, toda mamá Que son inteligentes y le preocupan siempre La verdad Buscar la verdad Se dan cuenta que en ese niño se encuentra Dios Que en ese niño tan sencillo y humilde Se encuentra nada más y nada menos que la verdad La vida, queridos niños Y por eso son los magos del oriente quienes vienen a adorarme Los magos del oriente están significando entonces La sabiduría, queridos niños Tenemos que ser sabios Tenemos que tener sabiduría Solamente el que entiende Solamente el que es sabio ante Dios Puede comprender y darse cuenta Que en ese niño, en esa humildad del pesebre Está nada más y nada menos que Dios Que entra en nuestra historia ¿Cuál es la otra preguntita, queridas niñas? Melisa, ¿qué donativos ofrecieron los reyes? Los reyes le ofrecieron oro, incienso y mirra Muy bien Hay tres cositas entonces En este nacimiento, ¿verdad? Que le ofrecen estos sabios que vienen del oriente Estos reyes Oro, incienso y mirra, queridos niños Tres cosas muy importantes que nos enseñan Muchas, muchas, muchas cosas El día de los reyes vamos a explicar mejor Pero ahora vamos a decir rápidamente El oro para el rey El incienso para Dios Y la mirra para el hombre ¿Entienden? Tres cositas muy importantes Que ellos descubren en este niño Or, incienso y mirra Rey, después Dios y después hombre ¿Se dan cuenta? Las tres cositas importantes ¿Y cuál es la otra preguntita que tenemos que aprender En este día tan importante del nacimiento de Jesús? Melisa, ¿por qué Jesús no nace en un palacio? Jesús no nace en un palacio porque se encarna en la humildad Muy bien, queridos niños Y esto es muy importante Jesús verdaderamente nace en esa pobreza y en esa sencillez Es la humildad, el camino entonces, queridos niños Que nos da para la salvación Es por eso, ¿eh? Es por eso entonces que Dios verdaderamente se encarna No en el palacio No allí donde está el rey Sino que allí donde están verdaderamente los que tienen el corazón abierto Sencillo y humilde Muy bien, queridos niños Entonces nosotros estamos con este programa del día de hoy de la Navidad ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? Hoy nos ha nacido el Salvador Ese es nuestro tema, queridos niños Hoy nos ha nacido el Salvador Es la Navidad Este 25 de diciembre Y bueno, queridos niños Volvemos enseguida para aprender algo más en nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y en esta Navidad especial Nosotros vamos a decirles de nuevo ¡Feliz Navidad! Vamos a decir de nuevo ¡Feliz Navidad! Y vamos a cantar ¡Feliz Navidad! ¡Otra vez! ¡Feliz Navidad! Y entonces todos así, queridos niños Estamos contentos Y como siempre nosotros Algo, algo tenemos que aprender en nuestra catequesis No se olviden Querida Ema ¿Qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí que Dios no nació en un palacio Sino que se encarnó en la humildad Muy bien, queridos niños Dios nos encarnó verdaderamente en la riqueza En el palacio Sino que en un pesebre En una cueva En Belén Ahí con los animalitos, queridos niños Es la humildad de Dios que entra en nuestra historia Muy bien Y vos, querida Melisa ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Yo aprendí que los Reyes Magos le ofrecieron Oro, incienso y mirra Porque es Rey, Dios y Hombre Muy bien Esos tres regalos tan lindos Que le van a llevar los Reyes Magos Que son oro, incienso y mirra Justamente porque es Rey Porque es Dios Y porque es Hombre, queridos niños Entonces hoy vamos concluyendo Así agradeciendo a Jesús En este día tan especial de nuestra Navidad Vamos a poner juntas nuestras manitos Y ahora frente al pesebre, queridos niños Rezamos todos Y vamos a rezarle también a nuestra mamita Que nos dio a Jesús el Salvador Y le vamos a decir Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y queridos niños Así nos vamos despidiendo en el día de hoy ¿Cuál es el tema de hoy, queridos niños? Hoy nos ha nacido el Salvador De nuevo, queridos niños Hoy nos ha nacido el Salvador Y por eso es la Navidad Y nos despedimos con la bendición del Señor El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima, queridos niños Con más Aprendiendo con Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!